En cualquier situación en la que necesitemos expresar los sentimientos más hondos, primarios o los más complejos, la música ha estado ahí. Acordes con Solidaridad es una iniciativa preciosa que nació fruto de la colaboración de Pablo Herás Casado con Ayuda en Acción. Y la iniciativa consiste en integrar la música en el ámbito de trabajo de Ayuda en Acción, tanto en España como en el mundo. Acordes con Solidaridad es siempre necesario, ojalá no lo fuera, pero en este caso lo es más que nunca debido a esta situación de fragilidad y crisis sanitaria. Y como siempre, los niños se llevan la peor parte. Es aquí donde Acordes con Solidaridad y esta iniciativa se hace más necesaria que nunca. Contamos con todo el apoyo del Teatro Real para la difusión de esta iniciativa y de este concierto. La actividad que se realiza a través de Ayuda en Acción con este concierto solidario contribuye para poner en relieve cómo la música, la ópera, la cultura forman parte de la actividad solidaria de los ciudadanos. Contamos con el apoyo altruista valiosísimo de la Orquesta Sinfónica de Madrid. Para nosotros es siempre una alegría y el concierto de Ayuda en Acción muy especialmente, porque eso que es una especie de rutina diaria, pues de pronto se transforma y ya no hay... No ves a los compañeros, no ves al maestro, no ves al público, sino que estás viendo directamente las caras de todos esos niños que van a ser beneficiarios de esta acción. Y eso es una cosa mágica, es una cosa maravillosa. Y contamos también, finalmente, con la colaboración de la Fundación Repsol. La música es universal, nos llega con mucha facilidad a todos y nos hace pensar, reflexionar, nos sensibiliza y, por supuesto, está ligada a la solidaridad. Y una prueba de ello es este concierto. Para nosotros la Fundación Repsol es un aliado estratégico que contribuye desde hace más de seis años al programa de impacto social que desarrollamos en España, que se llama Aquí También. La recaudación del concierto de este año va a ir destinada a la respuesta que Ayuda en Acción está dando a la crisis, no solo sanitaria, sino económica y social, que ha provocado la COVID-19. Este año vamos a poner el acento en intentar reducir la brecha social digital. Muchas de las familias se encuentran en riesgo de exclusión o en el umbral de la pobreza. Entonces, para ellos el tema del confinamiento ha sido un golpe terrible. Las familias ahora mismo están en riesgo, no de exclusión, sino de pasar hambre. Se trata, en definitiva, de tener una intervención muy integral para que los niños y las niñas puedan acceder siempre en igualdad de oportunidades a la educación de calidad que tanto se merecen. Gracias, gracias por estar aquí en el teatro, por estar en sus casas, por acompañarnos en estos seis años de andadura del proyecto. Vamos a necesitar estar más unidos que nunca y estar aquí hoy ya es un éxito, pero que sea el principio de muchísimo más.